Hey que tal amigos como estan? Estamos aqui en otro video despues de Pues mucho tiempo De no subir el hombre araña pero ya estamos aqui Realmente pues voy a intentar Que sea constante Lo mas seguido que se pueda Y vamos a completar nuestra siguiente misión Tenemos aqui misiones secundarias Pero pues nos vamos a enfocar un poquito mas Sobre la historia principal entonces vamos a darle Sinceramente pues va a haber momentos en los que yo me quede callado Despues hablaremos sobre Transmisiones en vivo En twitch Para ver Como es este movimiento Hola Parker Justo a tiempo Para celebrar Celebrar? Espere Donde estan los brazos? Oh vaya Genial Pero como es que Red neural intracrania Velocidad de neurotransmision menor a un nanosegundo Viaja mas rapido que las señales del cerebro Y mas que una protesis externa Lo logramos Peter Nadie podra quitarnos esto Asombroso Y tu trabajo en la red neuronal Fue la clave Pero aun no lo hemos probado Hay tanto que no sabemos Funciona de maravilla Vamos Echa un vistazo Nos toca hacer la de científicos Vamos a checar al diagnóstico Procesados de ser objetivos A ver cuantos son negativos Pero hay una corteza motora Hay algo que no cuadra Será facil arreglarlo Mmm Pues yo creo que si no A ver vamos a quitar todos estos Ahorita vamos a probar con No este no Es este Pues si es facil pero Ahí tenemos una carga de menos 2 Y listo Entonces seria una de estas Fallo critico No, no funciono No Esto es peor de lo que pensaba Mmm Yo creo que este lo vamos a tener que poner aquí Vamos a redirigir la señal Y Nos vamos a concentrar No, espera Aquí la regué Bueno Vamos a hacer esto Pasamos esto por aquí Tengo otra carga Entonces Seria facil Mmm La bajare Yo creo que si Porque tengo 2 Andale Y una de 3 Compensa Pero no hay Ay Y de aquí yo la regué Esta es la que tiene que ir menor Es una carga Tengo 2 Menos 2 Solo tengo 2 Necesitan ser 5 Ok Entonces necesito uno de estos Y listo Estabilizar Maldita sea El pico esta cayendo No se si pueda arreglarlo Mmm Forzosamente tendria que pasar por aqui Bueno a ver Vamos a ver Vamos a probar con uno de 3 Este que sea directo Aquí Carga menor Esta es de 4 Esta es una de 3 O a menos Que esta sea de 2 Listo Ahora como lo conecto Este iria Aquí Pero este Listo No Aquí tengo uno Entonces este si puede ser de 6 No Este sea uno Listo Pérdida de memoria A corto plazo Pérdida de memoria A largo plazo Degradación Límbica Pues Doc Se nos esta muriendo ¿Doctor? Doctor Encontré un posible problema Todo tiene problemas Si lo ves así Pero la fortuna Favorece a los audaces Es hora de mostrarle Al mundo Lo que hicimos Otto La red neural No esta aislando Sus neuronas motoras Podria estar afectando Otras partes de su cerebro Sus inhibiciones Su ánimo Creo que hay que hacer más pruebas Hicimos suficientes pruebas Por primera vez en mi vida No me siento fracasado Me siento Yo Otto no es un fracasado Pero esto podría causarle daños permanentes Por favor Cierto Correcto No se preocupe Estamos cerca Seguiré con ello Trabajaré en unos errores Vamos Ve ¿Seguro que esta bien? Es impresionante El audio De como incluso Se llega a distinguir El audio Del televisor Del juego O sea Esos sonidos Secundarios Antes de que se vuelvan Principales Cuando le haga una promesa A esta ciudad La cumplo La gente de Nueva York Pronto tomara una decisión Que podría cambiar El curso de esta ciudad Para siempre Cuando piensen en su voto Recuerden lo que Hice Ahora estamos Más seguros Que nunca Mientras No tienes idea De lo que te espera Norman Ah no lo dijo Entonces yo si lo quería hacer O es el doctor Octavius Muy bien Ganamos 500 De experiencia Justo lo que Justo lo que esperaba Hola Miles Solo quería saber Que piensas Sobre lo ocurrido Con Lee Mira Si ya no quieres Trabajar aquí May y yo Lo entendemos Quise dejarlo Cuando me enteré Entonces recordé Lo que mi padre Solía decir Un héroe Solo es alguien Que no se rinde Es cierto Suponiendo que Hace lo correcto Yo te conseguí El empleo Odearía Que siguieras Haciéndolo Si crees Que está mal La gente de aquí Nada de lo que Martin Lee hizo Es culpa suya Requieren ayuda Y yo lo estoy haciendo Papá hubiese querido Que me quedara Creo que estaría Orgulloso Sé que lo estaría Y Miles Estoy orgulloso Si quieres hablar Solo llámame Gracias Peter Me voy Me interesa una lista De suministros Para comprar Nos vemos Bien Ahora que estamos aquí Les digo que todavía Necesito Un poquito De práctica Lo siento No puedo Estoy Practicando Misiones Misiones Tom's 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 March Reflexiones No Ay va a ver Lo del traje Si es cierto A ver Todavía no Hago misiones De ¿Cómo se llama? Take Master Entonces Podemos ocupar A Luchador Podemos ocupar A Spider Punk No me gustan Estos que se vean Muy Muy Así Como muy Michelin Entonces Nos vamos a Abstener de esos El que si me gustó Es este Como un tipo de armadura Se ve bien Este de caballero También me gustó Un poco Un poco El sorprendente Hombre Araña Junto con El De la película De Tobey Maguire Nos vamos a poner El El de Homecoming Se ve Bonito Y vamos a Darle Atrapaste al terrorista Del ayuntamiento Lo tenemos Tecnicismos El punto es que Estuviste trabajando Sin descanso Últimamente Deberías irte De vacaciones No soy Exactamente Turista Pero cuando Reunamos al resto De la gente De Lee Tal vez lo haga Sin aviones Sin Maletas Solo sueño Ininterrumpido Oh Que fiestera eres Pero oye Como sea Descansa Te lo ganaste Muera La verdad Que dijeron Ya se volvió malo 1043 Situación de rehenes Con autobús De turistas Reúnanse En East Village Vamos a ver Qué onda Peter ¿Estás bien? Me las arreglo No me gusta Que tengas que dirigir Este lugar Tu sola Requieren ayuda Si pierdo Unas horas De sueño Que así sea ¿Has sabido Algo del señor Lee Desde De él? No El Martin Que conozco No habría hecho Eso Lo que sea En que se convirtió No es la persona Que quiero recordar Se puso sus moños Como siempre Bueno Es complicado Honestidad Eso nos ayudó A ven y a mí Con las dificultades ¿Tuvieron dificultades? Ay claro Sobre todo A tu edad Y ¿Eres honesto? ¿Te conoce realmente? Oye Súbele Quiero oír esto Creo que sí Nosotros somos bien machos tía Podemos Creo Eso es lo que yo pienso ¿Quién sabe? Bueno No sé ¿Qué tal les está pareciendo? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué cambiamos? ¿Cambiamos al locutor? ¿Traemos a Tom Holland? No sé ¿Ustedes qué opinen? ¿Qué opinan ahí? Guatanavi Deje su mensaje Yuri ¿Dónde estás? Llámame en cuanto puedas Uy Casi me doy con el anuncio De comida china Y que esté a salvo La verdad que dijeron Si los demons tienen ese camión Esto pasó de malo a catastrófico Tenemos que hacer esto rápido Sin vuelos rápidos Bueno O sea Directos Sin atajos Ni nada Ya casi llegamos Solo medio kilómetro Fíjate que Es la manera más rápida De moverse por Nueva York I don't know what happened I don't know what happened ¿Qué quiso decir? No lo sabemos ¿Qué quiso decir? No lo sabemos Es en serio Ah bueno Pues ya vamos A la parte donde ¿Qué pasó? Fue un ataque coordinado Debieron planearlo Desde afuera La cárcel está comprometida Falta poco Para que los prisioneros De Riker Caminan por la quinta avenida ¿Qué hay de raft? Debe estar bien Son instalaciones de primera Con una red eléctrica autónoma Bien ¿Qué hay del aliento del diablo? Lo resguarda Sable ¿Confías en ellos? ¿Tengo opción? Pues esperemos Debiste usar el cinturón Me encargo Bueno Ya le estoy agarrando La onda otra vez Hay que hacer esto rápido 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 Ay sí Sí lo tengo La verdad ya ni sé Qué poderes tengo Cuáles me hacen falta Pero Adiós Adiós Significa que hay reclusos armados Con lanzamisiles Sí es malo Yo me encargo Esto se hace rápido señores Si regresan a sus celdas Y se comportan Podemos olvidar Que esto sucedió Remátalo Vamos a activar nuestro poder Ah seguro Voy a hoping Lo recluso Lo recluso Bye Lo recluso Y Lo recluso No recluso Cu αν Lo recluso Lo recluso Lo recluso y vamos a noquearlo ¡Bum! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Resista! ¡Llegaremos muy pronto! ¡Y! No sé qué me pasó perdónenme pero pues los gameplays no siempre resultan ser lo que resultan ser ¿no? ¡Maldición! Están en la armería ¿Eso es malo? ¡Suena malo! Significa que hay reclusos armados con lanzamisiles ¡Sí! ¡Es malo! ¡Yo me encargo! ¡Abandonen los pasos! ¡Abandonen los pasos! ¡No! ¡No se han buscado! ¡Se escapan de la isla! ¡Se regresan a sus celdas y se comportan! ¡Podemos olvidar que esto sucedió! ¡Toma esto! ¡Uy! ¡De una vez! ¡Como que no! ¿Quién pensó que era buena idea Traer misiles a la prisión? ¡Pum! De una vez nos liberamos de él Es el otro ¡Y! ¡Hadokken! ¡No! Afirmativo, ¿qué pasó ahí? Primero se mueve la luz Luego se les da todo el infierno Resista, llegaremos muy pronto ¡No dejen que suben el detrás! ¡Qué tal! Espidermann, ¿puedes llegar al dejado? Hay un oficial que pide ayuda desde ahí En camino Pero había otro por aquí Uy Para tu información sigues en la cárcel amigo Solo Estás libre de momento Si ves tú Bueno ya estoy bueno ¿Qué? No lo pierdan, es rápido ¿Qué va de esto? ¿Qué ha visto sobre mí? ¡Sácame de aquí! ¿Qué les falta? ¿Aquí vienen? ¿Dónde están todos? ¿Están atacando mi auto? Vamos a equipar Esta ¡Uy! Creo que se quebró uno de tus cuestiones ¡Uy! Esto es todo cerca ¡Listo! 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 Tengo que acabar con todo ¡Inténtalo conmigo! ¿Podría empeorar? Siempre puede empeorarlo ¡A ver la imprensional! ¡Para llorar! ¡Prometieron que salgan de ahí, chicos! ¡Intenta golpearme! ¡No queréis pagar por eso! No se como hago mis combos, pero los hago Pues buena suerte con eso Listo ¿Como que roban un helicóptero? Tenemos que hacer esto a la mala entonces ¡Pum! ¡Licencia y registro por favor! ¡Pum! 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 ¿Qué no dijiste que Ram te era segura? ¡Lo era! ¡Vamos! tal vez no sea tan malo como parece adoro tu optimismo y puede ser mucho peor pero cuando se ve mal suele ser peor cuidado eso sí son huevos viste y murieron hasta aquí terminó el juego del hombre daña por eso salió miles morales porque el otro no pudo a verdad se creen estás bien sí bienvenido a la fiesta ya no habrá libertad condicional chicos porque deja salir a todos iré al centro de control a ver qué tan mala es la situación de acuerdo me uniré a la fiesta regresen en silencio a sus celdas y cierren la puerta al entrar bien por favor qué tan malo puede ser no que va a doler que se ha hecho y ha sido cuidado no te metes no te metes Bueno, si quieres hacer esta, bueno Oh, vestido de patadón Bueno, nosotros seguimos por aquí ¿Qué tiene que hacer rápido? Demasiado bueno para ser cierto Scorpion, ¿puedes esperar un minuto? Estaba en una llamada de negocios ¿Es en serio? ¿Estás bien? La verdad es que no Electro, Rhinos y ahora Scorpion andan sueltos ¿Qué pasa en el resto de la prisión? El sistema de cámaras casi está listo Te informaré Bien, seguiré rastreando a Electro ¡Pum! ¡Adiós! Lo era Estoy aquí, no puede ser Ay, es en serio A ver Estoy aquí Si me voy a otro lado No llego Ay, estoy Y era ahí cerquita Era ahí en medio Tiempo sin verte Vamos a tener mucha diversión Con un tocojo claro Mira nada más Uy Amigos, de vuelta en las calles Con un segundo pensé que hablabas en serio Lo digo en serio Tengo que irme Algunos se dirigen a la ciudad Es una locura Sigue buscando La pieza que se acaba Vamos, 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 vamos Uy ¡Electro! ¡Alto! ¿Te gusta mi traje nuevo? Elegante ¿De dónde salió? De un club exclusivo Martín Lee Mira nada más No sé Dr. Octavius Primera y última advertencia Aléjate de nosotros Y así fue como no hicieron Caldito de araña Sino caldito de murciélago Y el resto ya lo conocen Ahí está Marcos ¿Ahora? ¿En qué? ¿En qué? Tantos años, tantas mentiras, se acabó Norman, hoy sabrán la verdad. No, 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 no. No, 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 no. May, ¿estás bien? Sí, bien. ¿Puedes pasar eso por mí? Claro. Bueno, pero están trabajando en una cura para esta enfermedad mortal. La cuarentena en la ciudad se hace cumplir con fuerza. Por Sable International, que mantienen un estricto control en todos los puntos de tránsito. Por toda la ciudad, policía y agentes de Sable luchan contra los fugitivos de Riker y de Raff. Por su parte, el alcalde Osborne atribuyó a Spiderman la fuga de la prisión y la enfermedad que afectó a toda la ciudad. Y lo señaló como fugitivo. Pero aún no ha presentado pruebas. Y muchos creen que el alcalde solo está desviando la culpa, ya que un informe exclusivo del U-Wall reveló que esta enfermedad se originó en un laboratorio secreto y no regulado de Oscorp aquí en Manhattan. El alcalde Osborne insiste que Oscorp está trabajando en un atisuero, pero no ha proporcionado más pruebas para apoyar esta afirmación. Pues no se pudo pasar a la primera. Pues aquí estamos, ahí humildemente, con unas costillas rotas. Ya saben cómo es esto. ¿Por qué soy malo y me gustan los planes malévolos? Te llamaron del hospital. Te fuiste sin permiso. Tengo que trabajar. Los médicos dijeron que aún tienes 14 huesos rotos. Lo que significa que me quedan 192 huesos sanos. Gracias por cuidarme, por cierto. Lo difícil fue estar escondido de Seibon. Sabes que te marcaron como objetivo prioritario. Acepto el honor con humildad. ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé. Parece el fin del mundo. Tal vez lo sea. Bueno, yo creo que vamos a dejar este episodio hasta aquí. Pues fue divertido mientras duró. Al fin que, pues ya saben, ¿no? Somos felices hasta que alguien se termina rompiendo los huesos. Y en este caso, pues fue nuestro personaje principal. Tenemos pandillas de reclusos fugados uniéndose y apoderándose de manzanas enteras. Tenemos estas. Pero aquí, ¿qué me faltan? Crímenes de demons, crímenes de prisioneros, crímenes de Seibon. Ay, puro criminal aquí. Desafíos de Taskmaster. ¿Y uno bloqueado de qué? No sé, pero está bloqueado. A ver, los pongo en contexto. Pues, la verdad, nunca he puesto estas misiones secundarias o minimisiones o asaltos en ningún gameplay. Y entonces, pues, estos nos los vamos a asaltar. Y nos estaremos viendo en un siguiente episodio de El Hombre Araña. No me acuerdo qué episodio es este. Creo que me quedé en el número 13 la última vez. Ya tiene muchísimo. Ahorita lo checo y les digo en un momento. ¿Cuál extorsionan residentes? Hacen lo que quieren. Yo me encargo de ellas. ¿Qué más tienes? El alcalde le dijo a Silver Sable que hiciera lo necesario para encontrar a Lee y a Octavius. Así que anda por ahí deteniendo a todo el mundo en bases ubicadas por toda la ciudad. Incluso escucha rumores de técnicas de interrogatorio avanzadas. No querrás decir tortura. No te preocupes. Yo me encargo. Es nuestra ciudad, Yuri. Es hora de recuperarla. Vamos a ver los trajes. Mis hombres están rastreando a los supervillanos. Te pondré al tanto cuando vacimos. Por ahora, algo posible por estabilizar la ciudad. Entonces necesitamos un traje con estilo. Nos vamos a poner este que nos dio mi querida amiga y vieja compañera sin ropa. Black Cat. Pero pues los pongo en contexto, ¿no? O sea, para que sea más rápido. Este les puedo regresar los misiles. Puede ser un torbellino. Puedo generar más resistencia o ¿cómo le llaman? Concentración. ¿Sí? O puedo bajarlos de golpe. Yo creo que este. Ya nada más nos faltan cuatro, cinco, seis, siete. Y dos, nueve, diez, once, doce, trece puntos de habilitas para poder acabar estos al cien por ciento. Pero eso es lo de menos. Bueno chicos, pues los voy a dejar hasta aquí. Realmente espero que se les hayan pasado bonito. Pero, ¿quién sabe de dónde me atacaron? Equipos terrestres, reporten sobre el estado de Upper China Town. Ah, se van a refar. Iniciamos revisión de sospechosos. Me encantan los agentes de Saigol. Aparecen donde menos los necesitan. Son como los políticos, ¿no? Creo que me excedí, ¿eh? Creo que me excedí. Ahí quedó uno, ¿dónde quedó el otro? Ahí está. Uy, sí. Pues yo tengo que nos chingamos una partidita de básquetbol, mira. Puro mortal hacia atrás. Mira. Mira. Ya ves, yo estoy bueno, mira. Y para brincar igual. Ay, mira, tiene cubrebocas. Tú, muy bien. Sobre todo por la pandemia. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Estamos en el centro FIS. Y, pues, la verdad. Pues es mejor así. Cuídense, chicos. Nos vemos en un siguiente video. Y, pues, aquí siguen unas cosas. Pero, pues, eso es lo de menos. Nos vemos en una siguiente entrega. En el siguiente episodio de El Hombre Araña. Iba a decir Spider-Man. El increíble Hombre Araña. Pues, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Chao. No, que esperan. Si es el último que muere. Uy. Unidades disabled, informen sobre el estado en Little Tokyo. Control, EMP. Buenas noticias. A la décima vez que los encierre, la felicia es gratis. A dormir. Spider-Man, los mejores ejemplares de Raph andan libres y están asediando nuestras estaciones. Mis hombres necesitan ayuda. Rápido. Ve a aquí, Thawne, y te podré explicar todo. En camino. ¿Es sobre Octavius? No. Dos de sus lacayos. Seguimos buscando al doctor. Te seré honesta. Él me asusta. Quizás sea el supervillano más inteligente que haya visto. Sí. Eso me preocupa. Resiste, capitana. Uy. Bueno, pues, adiós. Adiós.